Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? Max es de Mala Wargames, vuestro canal del universo de Games Workshop. Noticias y artículos interesantes, así como tutoriales y demás. Hoy vamos a hablar acerca de esas series de anime que se supone que se van a publicar o se iban a publicar o cómo se van a publicar, porque la verdad es que llevan con retraso y hay noticias acerca de ellas, pero no de las que ya han anunciado, sino de futuros trabajos, futuras colaboraciones. La verdad es que es un poco raro todo esto. Vamos a ponernos en situación lo primero. Hay un par de novelas, un par de historias que nos han querido colar, tanto los cómics infantiles, que eso sí lo están publicando, hasta unas novelas audiográficas referente a Ángeles Sangrientos, una campaña de no sé cuántos episodios que se van a pegar literalmente contra World to Game Stealer y demás. Nos han enseñado ya como creo que son tres teasers o tres trailers de lo que es esa campaña, pero se queda un poco ahí parada, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Y el tema es el siguiente. De momento, por ahora, por lo que sabemos, es que está detenida y no sabemos la razón o Games Workshop no la ha aclarado del todo. Lo que sí que ha pasado, y es una cosa que puede asustar bastante, es que Games Workshop por fin ha movido mano o ha hecho caso a los consejos que le hemos dado la gente y es contactar con aquellos canales de YouTube que están haciendo series fan-made, series amistosas de novelas del universo de Warhammer 40.000 o cualquier otro universo. En este caso, por ejemplo, tenemos a Astartes, que ha literalmente erradicado todo su contenido. Tenemos aquí el anuncio de que van a pasar a la gran distinidad, o sea, que todos sus vídeos han sido borrados. Bueno, borrados, ya sabes que esto, lo de borrados, no es exactamente borrados. Es básicamente que permanecen ocultos para ponerlos al servicio de Games Workshop. Lo que no sabemos es si van a publicar vídeos nuevos, que suponemos que van a publicar vídeos nuevos, a lo mejor cambiando la temática de los que hay o no. ¿Os acordáis de Sodath? El genio que hizo, bueno, digo genio porque es un crack, todos los vídeos referentes al universo de Imperiales, y va a sacar también una serie de nuevos espaciales, otra serie de Krieg y demás historias. Bueno, pues aquí está el mismo mensaje, y el mensaje literalmente dice, a partir de este momento pongo mi Volter, bueno, pongo mi arma al servicio de Games Workshop, tendréis más noticias nuestras a través de Warhammer Community. Sí, a través de Warhammer Community. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Bueno, pues el cambio número uno, el cambio número uno básicamente es que tendremos noticias dentro de seis meses, o el cambio número dos es que nos informarán dentro de dos semanas. A ver, esta gente trabajaba relativamente rápido. Hay que decir que estas dos personas, bueno, personas o equipos, digo personas, porque en principio se han mostrado que son dos personas, dos individuos, haciendo este tipo de material. Gracias al apoyo de la comunidad, monetariamente, estaban sacando, si no me fallan las cuentas, entre 6 y 10.000 euros fácilmente, estaban haciendo ahora mismo al mes, en cuanto donativos por Patreon, para hacer este tipo de contenido. Estaban sacando más o menos un corto cada dos meses a startes, o cada tres meses, cada dos meses y medio más o menos a startes. Y Sodath, no, Sodath estaba sacando muchos más cortos, pero porque también el sistema de gráficos y demás que usaba era más bajo, además tenía más, no más bajo, no voy a decir de peor calidad, sino que era otro sistema y tenía otro tipo de guión, tenía un guión más establecido, ¿vale? Eran tres historias diferentes, con lo cual las tenía ya más trabajadas en ese aspecto y también está haciendo estos cortos con otros videojuegos, con lo cual ese modo de juego, ese modo de rodaje, por decirlo así, lo tenía bastante bien curtido. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, pues puede suceder dos cosas. Lo primero, que Games Workshop les ponga un... un taraje muy alto en cuanto a expectativas de lo que tienen que hacer y pues vayan muy lentos en todo este desarrollo y vayan muy lentos, ya sabéis que ir muy lentos, pues equivale básicamente hasta que no esté terminada la serie y no la van a publicar, estamos hablando de lo mejor del 2022. O que vayan publicando poco a poco y demás. Además, el tema es que no sabemos cómo lo van a hacer, no sabemos si lo van a sacar en una serie privada de pago porque esto es Games Workshop, ya sabéis que aquí no dan duros a pesetas y menos contactar a esta persona para que haga las cinemáticas o que lo que van a hacer estas personas va a ser todas las cinemáticas de todos los juegos a partir de ahora, que podría ser muy interesante que hicieran las cinemáticas no de todos los juegos, perdón, porque eso sí que estarían... las empresas estarían dedicándose a eso pero sí que podrían hacer las cinemáticas que están realizando ahora mismo con todas las entradas de nuevas ediciones, etcétera, etcétera, etcétera que tuvieran a ese personal haciéndolas. Entonces, ya tienen una empresa contratada para ello, pero a lo mejor, bueno, pues le sale más a cuenta o es más del gusto de la comunidad, así que nunca se sabe. Bueno, esto es todo lo que podemos informar hasta ahora. La verdad es que es una buena noticia para nosotros, para la comunidad porque crees que no, significa que gente que se lo han labrado, se lo han currado va a meterse caña con esto. El problema es que hay un montón de gente que no le ha gustado que se vendieran corporativamente hablando de esto. No sé exactamente los patrones de sus grupos de apoyo, que es lo que van a mencionar al respecto. Supongo que más de uno, pues básicamente ya dejarán de patrocinarle porque ya han encontrado, por decirlo así, el curro ideal que sería trabajar para Games Workshop o a lo mejor no era su curro ideal, pero los haremos pronto, supongo yo. Si cumplen con los plazos y lo que sacan es interesante, lo agradeceremos todos la comunidad. Hablando de comunidad, agradecimientos también a todos aquellos de vosotros que formáis parte de esta gran comunidad, un gran listado de gente que está apoyándonos día a día, así que gracias por todo y si no, pues ya sabéis que tenéis por ahí los links o los enlaces y también os dejo más vídeos para que veáis. Una vez más, gracias, nos despedimos desde Madrid y nos vemos en futuros vídeos. Happy Wargaming y hasta otra.